Música No te equivotes Los Caballeros de la Salsa en México Atracción Orquesta Música Mamita dice que no quiere Que yo baile como Tongolele Que yo baile como Tongolele Que me mueva como Tongolele Mamita dice que no quiere Que yo baile como Tongolele Ay que yo vaya pa' la rumba buena Porque dice que ya le da pena Mamita dice que no quiere Que yo baile como Tongolele Un pajarillo en su jaula Vuela, vuela sin cesar Mamita dice que no quiere Que yo baile como Tongolele Y siempre buscando en mano Sin tío por donde escapar Mamita dice que no quiere Que yo baile como Tongolele Volar Volar X-X-X-Xels Radio Atlanta Crew ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Quiero bailar y quiero gozar con las chicas de mi barrio, las más lindas del lugar Quiero bailar y quiero gozar con las chicas de mi barrio, las más lindas del lugar ¿Qué, qué, qué? ¿Y cómo suena? ¿No arde qué? ¡Una tierra fría, mi hermano! ¡Gracias por ver! Que suenen los tambores, que suene el acordeón Las chicas de mi barrio, no bailan con sabor Quiero bailar y quiero gozar con las chicas de mi barrio, las más lindas del lugar Quiero bailar y quiero gozar con las chicas de mi barrio, las más lindas del lugar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Nuestro amor es para siempre Y te amo cada día Por tu forma de mirar Porque siempre ha sido mía Y por tenerme junto a ti Mi Juan Diego, escucha esta canción Donde quiera que estés Con Osman León, con su sentimiento colombiano ¡We power, we power, we power! Levantas por la madrugada Cuando aún dormida estás Te despiertas de mañana Sin pensar qué hora es Te despides amorosa Muchos besos en la boca Con dulzura tan sabrosa Mujer, mujer hermosa Nos podemos prometer Cuidar siempre nuestro amor Estar juntos para siempre Y respetarnos Y respetarnos Siempre así Música Música SONICA PRODUCTIONS 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 Filemón, 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 filemón La Internacional Orquesta de Moda Controversia, haciendo diferencia